A ver si se acuerdan de este Una palomita vino a mi ventana Y me acostaste por la noche Llora, llora Con mi fondo entre sus manos Llora, llora Orgullosa Dije que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y que el cimiento que te besaba Llora, llora Donde he grabado tu nombre y el mío Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Una tontería en elocarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa Para la gente de Máximo Paz Para la gente de Máximo Paz Para Azucena Lobo y todas sus amigas Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y en ese banco que te besaba Y en ese banco que te besaba Llora, llora Donde he grabado tu nombre y el mío Llora, llora Orgullosa Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te va a buscar Y en ese banco que te besaba Llora, llora Donde he grabado tu nombre y el mío Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja ese capricho de no hablarme Sácate la idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Una tontería en elocarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa Deja ese capricho de no hablarme Sácate la idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme La tontería en elocarte Porque ya no aguanto de esperarte Orgullosa